La lipasa se activa Cuando los niveles de glucosa y de insulina están bajos Entonces permite que el adipocito que está acumulando ácidos grasos Que son, perdón, que está acumulando triglicéridos Que son tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol Esa lipasa solo se activa cuando los niveles de insulina están bajos Entonces permite soltar al plasma sanguíneo la molécula de glicerol y los tres ácidos grasos ¿Qué ocurre si yo hago una cetosis a alguien, le corto mucho los hidratos de carbono Pero no me estoy fijando en intentar sensibilizarle de base Con lipoico, con canela, con cromo, con ayunos intermitentes Con algunas estrategias, un hit de 15 minutos Un que le permite activar mucho el metabolismo Hay muchas estrategias de las cuales ahora hablaré Si no me fijo en sensibilizar los receptores a la insulina Si todo eso no lo hago, no vale la misma dieta que le valen al 90% de la gente O no le vale la misma dieta que durante los 6 años anteriores Me he aplicado bajando un poquito de hidrato y yo, a verano ¿Qué narices ha pasado este año que no he llegado? Si he hecho la misma dieta, partir del mismo peso, con la misma masa muscular He hecho todo igual, bueno, a lo mejor durante el año he tenido más estrés He librado más cortisol, he salido un poco más de fiesta Se me ha olvidado tomar el ácido alfalipo Y con cualquier cosa que haya ocurrido O el paso de los años, ¿vale? O me he echado una novia y todos los viernes y los sábados Mi novia le encanta ir al Pizza Hut y mira, pues me he hinchado todo ¿Y no puede ser que tu cuerpo esté acostumbrado a eso? ¿Y por eso no reacciona? ¿Eh? Que si tu cuerpo no reacciona, porque está acostumbrado siempre a usar esa estrategia Sí, claro, o sea, puede ser que durante el año Esa carga que tú le hacías de hidrato normal Hasta que llegabas a cortarle Ha funcionado hasta que los receptores han saturado Es como quien toma un fármaco Y durante cinco años mis receptores funcionan Y al sexto no La propia evolución de la exposición hace que los receptores se puedan hacer influir Pero me refiero a que hayas hecho un proceso con otra alimentación de volumen, por ejemplo Y tú siempre te definías con esa cantidad de hidrato de carbono Y este año no reaccionas ya porque tu cuerpo se ha acostumbrado a ese tipo de estrategia Es que, claro, pueden haber miles de variables Y que haya una adaptación a nivel intestinal Cuando tú, por ejemplo, también utilizas siempre los mismos alimentos Incluso a nivel proteico Tú utilizas siempre la misma proteína y el organismo puede acabar por la exposición a antígenos Que son moléculas que hay en las proteínas Liberando anticuerpos que tu intestino De un año a otro empieza a tener cierta permeabilidad Luego ya no absorbes igual los hidratos Cambia tu microbiota Hay tantas variables que hay que tener en cuenta que la misma estrategia cambia La misma estrategia cambia Y cualquier estrategia que me funcionó durante años Ahora de repente hace que de base tenga un poco de resistencia a la insulina Y la misma bajada de carbos O incluso he tenido que bajar a un 20% de lo que tomaba Pero ¿cómo es posible? Por eso os vuelvo a decir que las teorías del consumo calórico Lo que entra, lo que sale Está muy bien, está genial Yo soy el primero que lo estudio Y me encanta estudiar de otros Pero hay que tener en cuenta otras variables ¿Vale? Porque una misma dieta baja en hidratos Puede ser que nos funcione O nos funcione para muchos Y luego de repente deje de funcionar Por eso mismo, porque la insulina Si hay una resistencia a la insulina Y la insulina está alta El triglicérido no libera los ácidos grasos Y además tampoco hay oxidación Luego de esos ácidos grasos en la mitocondria Causas de hiperinsulinemia De que esa insulina vaya a estar alta Exceso en el consumo de hidratos de carbono Sobre todo con altos índices y cargas glucémicas ¿Vale? Acordaos, no es lo mismo el índice glucémico Que la carga glucémica Aunque suele estar muy vinculado ¿Vale? El índice glucémico es la velocidad Con la que una vez comemos el hidrato de carbono Aumenta la glucemia en sangre Y carga glucémica O carga insulinémica ¿Vale? Es la... Es el impacto real que va a existir A nivel de la liberación de insulina Por parte del páncreas Por ejemplo El índice glucémico de la sandía es muy alto Pero luego el impacto que tiene La carga insulinémica que tiene Es muy baja Porque tiene muy poco Todo agua y poca glucosa Aunque se absorba muy rápidamente Luego el páncreas libera muy poca insulina Pero generalmente suele coincidir El arroz blanco Las harinas refinadas El azúcar blanco Tienen alto índice glucémico Y también van a provocar Altas oleadas de insulina Pues bueno Una de las causas Evidentemente a lo largo de todo el tiempo De tomar esos hidratos de carbono Pues esa va a ser una de las causas Que digo un momento Que el organismo para poder soportar Esas cargas de alimentos Con alto índice glucémico Provoque mucha insulina Resistencia a los receptores periféricos de insulina Porque se hayan expuesto durante muchísimo tiempo A la insulina Y se estén cerrando Porque la calidad de los ácidos grasos esenciales Que estamos tomando Ya no son de calidad Aumento del cortisol plasmático El cortisol genera resistencia a la insulina Se han hecho estudios por ejemplo En animales Donde Ratas que nacían Pues de una misma madre De una misma madre En la misma época En principio con la misma dotación genética Se separaban ¿Vale? Y a una se les exponía Durante el día A impulsos eléctricos O situaciones que les generaba miedo Constantemente ¿Vale? Y otras ratas Estaban con su alimento Durmiendo ¿Vale? Plácidas Sin ningún agente estresante Pues comiendo la misma cantidad De calorías En principio Viendo que hacían La misma actividad calórica Y la misma actividad calórica Las que se Las que les exponían A agentes estresantes Tenían más predisposición a diabetes Como no dejarles dormir Como no dejarles dormir Como pequeños impulsos eléctricos O pinchazos Cualquier historia Que ocurriese Ese exceso de cortisol Les generaba resistencia a la insulina Y comiendo lo mismo Y haciendo el mismo gasto calórico En principio Se les generaba una resistencia a la insulina A las que estaban expuestas Constantemente A agentes estresantes Y a miedo Y fijaos que curioso Esas ratitas Personas iba a decir Vale Esas ratitas Engordaban más Tenían más predisposición a diabetes Tenían más predisposición a cáncer Tenían más predisposiciones A patologías cardiovasculares Que las ratitas Que estaban viviendo como princesas Pero lo más curioso Es que no les pasaba solo A esas ratitas Que habían estado Durante toda su vida Expuestas al miedo Sino hasta la segunda Y la tercera generación Ya nacían con esa predisposición Vale Entonces Fijaos la relevancia De los impactos emocionales Mal gestionados A lo largo de nuestra vida A nuestra forma de vivir Nos están predisponiendo A resistencia metabólica A resistencia a insulina Nos están produciendo Esa epigenética Esa modulación genética Que puede ser transmitida A las siguientes generaciones Entonces Fijaos la trascendencia Y la repercusión De todo lo que hablábamos Para el futuro En nuestra salud Pero también para el futuro De la salud De nuestros hijos Y de nuestros nietos Y eso está muy muy constatado El primer estudio Que se realizó Fue en la universidad De Duke En 2003 Eso está muy constatado Fue con los ratones Agouti Un estudio que se realizó Y a partir de ahí Las siguientes generaciones Hasta dos y tres generaciones Tuvieron toda esa repercusión En los ratones Vale Causas de hiperinsulinemia También el aumento Del consumo de proteínas En especial De la leucina Vale Una alta carga de leucina También puede provocar Aumento de la insulina Disminución de la masa muscular Por eso hemos dicho Que exposición constante A gentes estresantes O a estrés O a déficit de sueño O nerviosismo Que haga que yo esté Constantemente Liberando cortisol Una persona Que nunca entrene Que tenga una actividad Muy sedentaria Que no tome La cantidad suficiente De proteínas Que pierda Masa muscular También puede tener Hiperinsulinemia Porque hay menos receptores Periféricos a la insulina Si tengo pocos receptores Cada vez que tomo hidrato ¿Dónde transporta la insulina? Si queda poquita masa muscular ¿Qué le ocurre a un hombre Y una mujer A partir de los 40-45 años? Que como cada vez Va teniendo menos masa muscular No entrena Y tiene una actividad Muy sedentaria Cada vez que toma la paella Que con 30 años Se la podía permitir Ahora la insulina ¿Dónde transporta? Para generar ese glucógeno Ya no hay masa muscular Donde hayan receptores Pues lo transporta A los adipocitos Y va engordando Cada vez menos masa muscular Menos bracitos Menos espalda Cada vez más encorvado Menos glúteo Menos masa muscular En las piernas Pero cada vez más balón Eso es lo que define Una resistencia a la insulina Porque tampoco hay masa muscular De ahí la importancia Y de ahí Que quizá la terapia Antienvejecimiento Más importante Por toda la repercusión Que tiene Por todos los receptores A la insulina Que sostiene Es el mantenimiento O la formación De masa muscular A partir de los 35-40 años No el aeróbico Que encima te carga La masa muscular Sino Yo no soy partidario De solo pesas Evidentemente Ni solo ejercicio anaeróbico Siempre la combinación También por la salud cardiovascular Elasticidad de la salud muscular Elasticidad de arterias Capacidad pulmonar Pero importantísimo Que siempre sepamos Que a partir de los 35-40 años Es importantísimo El sostenimiento De la masa muscular Porque vamos a tener más receptores ¿Por qué vamos a tener más receptores para la insulina? Control del territorio intestinal ¿Vale? Un desequilibrio de la flora intestinal Y alteraciones de la microbiota Se encuentra también vinculado A que se puedan producir alteraciones En la resistencia a la insulina E insulínica Déficit de hormonas sexuales Tanto la andropausia Como la menopausia Se encuentran caracterizadas también Porque empieza a aumentar La resistencia a la insulina Las mujeres a partir de los 50-52 años Y los hombres A partir también de los 45-50 años Con el bajón de testosterona Empiezan a tener más predisposición A resistencia a la insulina ¿Y cómo vamos a controlarlo? De aquí nadie es médico, ¿no? Vale, bueno, pero es independiente Yo esto lo veo constantemente Pero esto lo podéis pedir Tanto para vosotros Vuestros familiares Algún amigo O cualquier persona A la cual estéis entrenando Que al igual que le queréis mirar Cómo están las transaminasas Cómo está la urea Cómo está la creatinina Queréis ver cómo es Su sensibilidad insulinémica Queréis ver cómo está Metabolizando los hidratos de carbono Para a partir de ahí Poner en marcha Todas las estrategias De las que hoy os estoy hablando El problema es que en una analítica Cuando tú ves el baremo Del laboratorio Vais a observar Que normalmente El límite menor De la insulina Es un 3 ¿Vale? Si está por debajo de 3 O bien no está tomando Nada de hidrato de carbono Y entonces la persona Evidentemente Casi no tiene insulina O si está comiendo Mucho hidrato de carbono Y ni detecta La máquina La insulina Ojito A ver si está en una prediabetes Y está liberando poca insulina Ahora hay que investigar Pero bueno Esos casos es difícil encontrarlo Habrían muchos más síntomas Como lo que os he dicho De una diabetes tipo 1 Pero En una analítica normal El límite menor Normalmente es 2-3 Y el límite máximo es 30 Hay tanto Tanto baremo Desde el mínimo Hasta el máximo Que hay una zona subclínica Igual que con el hipotiroidismo Con la testosterona Y con muchísimos baremos Para mí lo ideal Es que nunca suba Por encima de 8-10 Porque una persona Con una sensibilidad A la insulina Y a los hidratos de carbono Muy buena Debe tener la insulina En ayunas En 6-7-8 Más allá de ahí Significa que ya está habiendo Cierta resistencia a la insulina Y por qué considerar Normal 29 Y cuando pasas a 31 Ya te damos un fármaco ¿Vale? O sea Para mí la normalidad Es la plenitud Y yo no puedo considerar Que porque alguien tenga ya 40 o 45 años O porque son cosas de la edad O porque vienes de una época del estrés Asumamos que ya no tengas Que estar en tu plenitud No No, no Medicina es plenitud No simplemente hacer Que una persona aguante Hasta los 100 años Siendo un vegetal ¿Vale? O sea Plenitud A nivel fisiológico A nivel físico Muscular Deportivo Sexual Cognitivo Emocional Eso es medicina Y esa es vuestra labor Como preparadores Entonces cuando queráis ver Cuál es el metabolismo glucídico Que está teniendo la persona Lo ideal es que esté por debajo de 8 Entre 8 y 12 Se empieza a generar Una pequeña resistencia a la insulina Que todos podemos pasar por ahí Una época que hemos dejado de entrenar Dos meses Pues hemos estado estudiando Una oposición Y no nos hemos podido permitir Entrenar todos los días Y además para Pues para compensar El estrés de las oposiciones Del estrés De una enfermedad Un familiar Comemos un poco más Vemos el nivel de insulina Ostras Lo tengo en 12 Bueno O sea Que está una pequeña resistencia En ese momento No hay que llevarse las manos A la cabeza Ni a asustarse Y decir Ostras El doctor Nadie me dijo Que esto estaba vinculado Con patologías cardiovasculares Pues eso se revierte rápidamente Pero cuando ya empezamos A estar en niveles de 15 18 Ojito Ahí ya pueden empezar Sobre todo en mujeres Muchas patologías ováricas Se ralentiza mucho el metabolismo La tiroides La liberación de hormona de crecimiento Aumenta muchísimo el cansancio Porque esa hiperinsulinemia Constantemente elevada Genera mucho cansancio Porque la mitocondria no funciona La mitocondria no funciona bien Cuando hay hiperinsulinemia Y es la que se encarga de oxidar Si no oxidamos Los hidratos de carbono La glucosa Los ácidos grasos Hemos dicho que se encuentran bloqueados No pueden ser oxidados Si no producimos ATP Entonces por mucho que queramos Ir a entrenar No podemos Por eso ¿Cuántos de vosotros Habéis estado en épocas Consumiendo mucho hidrato de carbono Cansados durante 4 o 5 meses Y a las 4 o 6 semanas De estar con bajito hidrato de carbono Acelerar el metabolismo Dices Si estoy comiendo la mitad de hidrato de carbono Voy como una moto Duermo 3 horas menos Me levanto por la mañana Tengo más adrenalina Estoy más despierto Más cognitivo Emocionalmente gestiono mejor las cosas La mitocondria empieza a funcionar mejor Y las mitocondrias neuronales Empiezan a activar ¿Vale? Entonces cuando ya se empiece A gastar la insulina Por 15, 18 Tendréis que No alertaros Pero si hacer Todas las estrategias De las que podamos hablar Todas 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 las que podamos hablar Gracias por ver el video.